Híjole, pues, yo creo que, yo así, cuando salí hacia la audición, yo iba como muy segura de mí misma, me sentía que cantaba así increíble, ya sabes, ¿no? De que, pues, llegas y empiezas a escuchar gente que canta como dioses, así, de esas, ¡ay, hola! ¿Y esto? ¿Sabes? Y, pues, ahí como que te entra más la inseguridad ya que estás allá, ¿no? Claro. Bueno, obviamente, estaba más chica, o sea, como que sí te causaba más inseguridad de eso ahora. O sea, siento que me siento un poco más segura de lo que soy y que, y que lo que siento que me hace más fuerte es que escribo mis propias canciones y eso está increíble. Podría no ser la mejor cantante, pero si tengo algo que decir, es mejor, ¿no? Ok. O sea, siendo cantautora por este lado, ¿no te daban la opción de poder escribir alguna canción tuya y presentarla en el escenario? Yo creo que yo ahí no estaba lista para hacerlo. Ok. O sea. No era el momento. No era el momento. Ya estaba escribiendo canciones, ya había metido canciones a películas y demás, pero no era el momento. Siento que no estaba la canción lista. O sea, tendría que haber vivido todo lo que viví para ser flor de campo, ¿sabes? Ok. Para ahora poderme ir a viña, yo creo. Ok. ¿Y metiste canciones, digo, a películas? Sí, se llama My First Movie y Monstersamente Solo. Ok. Y yo creo que fue una de las películas en las que hice canciones junto con Jim Morris Ruesga, se llama. Ok. Forman parte del soundtrack de la película. Así es. Órale, qué padre. Sí. Ok. ¿Cómo fue la convivencia y con el team Julián Álvarez? ¿Cómo es realmente el apoyo sobre el artista o los dejan al azar y echenle ganas y nos vemos? Creo que Julián fue la mejor decisión que pude tener, la neta. O sea, fue el más humano para mí. Se volvieron los cuatro, ¿verdad? Se volvieron los cuatro. Pero Julián, siento que yo creo mucho en las energías y creo que en ese tiempo no era consciente de eso, pero hoy sí lo soy. Y sé que si estuve con él fue por una razón en específico y es porque mi energía yo creo que era compatible con la de él, ¿no? Claro. En ese sentido. Este, un tipazo, un tipazazazazo. O sea, en esos tres meses tú no trabajas, entonces no generas. Y pues obviamente uno tiene necesidades más allá de que te dieran la comida a ellos y lo que sea. Pues oye, necesitas cosas de uso personal. Claro. O si eres papá, pues tu familia, porque había varios que eran papás. Entonces Julián iba al hotel con nosotros y nos decía así, mira, yo voy a pasar mi número personal. Ok. Y si alguien tiene necesidad, hágamelo saber. Me dio un mensajito así en privado. Tiene que ser hacerlo público por si les da pena. Con mucho gusto los voy a apoyar. Este, y sé de amigos que sí lo hicieron, o sea, que sí lo escribieron y que los apoyó Julián. Ok. Y se me hizo, no manches, se me hizo súper humano. O sea, no creo que ninguno de los otros coaches lo haya hecho, sinceramente. Este, y no, pues yo, la neta, o sea, a mí me ganó Julián con eso, ¿no? Este, y yo ya estaba que me quería ir de compras y yo decía, le diré que ocupo la leche para el niño. Se lo mandaré o no. Cero, cero, no tengo hijos, no tengo hijos. Cero, 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 cero.